Aquí estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. El último reporte del panorama social de Latinoamérica y el Caribe de la Cepal señala que la situación de la pobreza en República Dominicana se ha agravado luego de la pandemia. Señalan que hay un aumento de al menos dos puntos porcentuales de la pobreza respecto a años anteriores. Una situación que evidentemente es de preocupación y que implica un llamado a las autoridades para que tomen medidas adicionales que puedan frenar este crecimiento de la pobreza. Vamos a ver los detalles con Abraham Marmolejos. Un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, que ofrece un conjunto de estadísticas sobre el impacto económico y social de la pandemia del COVID-19 en la región, revela que hasta el cierre del año 2021, en varios países ha incrementado el nivel de pobreza, incluyendo a la República Dominicana, con un aumento de dos puntos con relación al año anterior. El informe de la Cepal nos coloca, de hecho, en uno de los países que menor aumento de la pobreza extrema tiene, esos dos puntos, casi dos puntos porcentuales, Cepal lo plantea en la pobreza extrema, no en la pobreza general. Jenny Torres, investigadora social y coordinadora del Área de Cambios en Políticas Públicas de la Organización Ciudad Alternativa, manifiesta que los datos podrían ser más preocupantes que los ofrecidos por la Cepal, debido a la fragilidad del sistema de protección social dominicano. La salud, la vivienda, la seguridad social, tienen muchísimas deficiencias y por eso llega una situación como la pandemia y se monta sobre todas esas desigualdades preexistentes, sobre toda esa miseria preexistente y obviamente que tiene repercusiones más complicadas. Sin embargo, el economista José Lois Malcún considera que los datos de niveles de pobreza no son tan alarmantes debido al crecimiento económico que se ha registrado en el país en los últimos meses. Se supone que la Cepal revisa con los países las informaciones que publica, pero hay un problema con el último informe de la Cepal. Si tú lo lees, la mayor parte de las cifras están cortadas al mes de septiembre, o sea, en los tres primeros trimestres del año. Por ejemplo, si tú ves el crecimiento económico de Cepal para República Dominicana, habla creo que de un 10% o algo así. Sin embargo, cerramos un 12.3%. Malcún sostiene además que probablemente para el próximo informe de la Cepal sí se podrían arrojar datos más certeros que reflejen la recuperación de la economía dominicana. Quizá el próximo informe de Cepal, ya con cifras de todo el año, muchos de esos datos pueden cambiar, incluyendo el tema de la pobreza. Por ejemplo, el Banco Central acaba de publicar el informe sobre el tema del empleo y señaló que según los datos de la encuesta, el empleo en el sector formal e informal ya está al nivel del año prepandémico, o sea, hablamos del 2019. Esos datos no estaban a septiembre, porque obviamente en tres meses cambia mucho la cifra. Aunque para Jenny Torres, el crecimiento económico señalado por el Banco Central no ha llegado a los hogares dominicanos. Somos uno de los países que muestra un avance, un crecimiento económico a nivel de Producto Interno Bruto con una reducción del ingreso de la gente a nivel del ingreso medio. Entonces eso te dice, hay que analizar las estadísticas con mucho cuidado y hay que saber que ese aumento de la unidad de pobreza es peor, es más complicado. La directora del Departamento de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Rosa Cañete Alonso, expresa que los programas de asistencia social implementados por el gobierno dominicano fueron determinantes para compensar la falta de ingresos a las familias dominicanas. Los programas que se pusieron en marcha para mitigar el impacto de la pandemia hicieron que muchos hogares sí se mantuvieran por encima de la línea de pobreza, es decir, que sí fueran capaces de tener los ingresos para consumir esa canasta mínima. El levantamiento realizado por el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas también hace referencia a que los gobiernos no deben de tener las asistencias sociales para así evitar un incremento en los niveles de pobreza. De hecho ahora, por ejemplo, la CEPAL recomienda en su informe del panorama social que este tipo de ayudas se mantengan durante más tiempo, porque durante el año 2021, por ejemplo, República Dominicana, tenemos ya el buen dato de que se han recuperado durante el año 2021 todos los empleos que se perdieron. Para el economista Henry Ebrard, la tendencia para el 2022 era una recuperación económica, pero debido a los aumentos generalizados de los precios de bienes y servicios en el mercado global, se ha creado un efecto inverso. Se suponía que a partir del año 2022 las cosas iban a ser más fáciles, porque ya habríamos salido, en gran parte hemos salido ya, del costo tan fuerte de la crisis del COVID sobre la economía dominicana. Sin embargo, ahí estamos frente a un fenómeno que empezó a surgir, en el caso de República Dominicana, en la primera mitad del año pasado, es la inflación. Y la inflación es, por definición, el peor impuesto a los pobres. Ciertamente vamos a ser el país, quizás, primero o segundo país de América Latina con el mayor nivel de crecimiento. Eso se hubiera reflejado en un mayor bienestar, mucho mayor, al que se observó. Si la inflación no hubiera sido 8.5%, la inflación neutraliza ese beneficio. Sin dudas, un informe controversial que ha generado debates entre expertos que difieren de si realmente hubo o no un incremento significativo en los niveles de pobreza en el país. Es posible que los datos de pobreza a diciembre, ya, al cierre del año, puedan estar prácticamente igual también al año prepandémico, o sea, al 2019. O sea, que si se ha deteriorado va a ser relativamente muy poco. El informe de CEPAL hace una advertencia, llama la atención, pero todavía se queda corto con la realidad de la pobreza, la desigualdad y la miseria que se vive en el país. A pesar del crecimiento económico señalado por las autoridades, el alza de precios en los productos de la canasta básica afecta fuertemente a las familias dominicanas. Esperemos que pronto se puedan crear políticas públicas adecuadas para contrarrestar los efectos económicos negativos que azotan a la población, sobre todo a los ciudadanos que habitan en zonas más vulnerables. Gracias. Gracias. Gracias.